¡Hola amigos! Estamos en Tomorrowland Winter. Si ven un poco movido es que estoy caminando y espero que me escuchen bien porque no traje mis audífonos en estos momentos. Estoy mirando de frío un poco, todavía es temprano, pero tengo un poco de frío porque pues me he ido a Yucatán, 40 grados siempre, aquí estamos como a 9 ahorita y para mí hay mucho frío y hay muchísimas bajadas y yo ya me cansé. Y quiero que vean, no hace esto. ¡Ay, qué bello! Se logró amigos, estamos en Tomorrowland Winter 2024 de María de Yucatán pa'l mundo, así que vamos a ver qué tal se pone. Unos datos de Tomorrowland Winter porque yo creo que algunos tendrán bastantes dudas. Existían varios tipos de paquetes en los cuales podías comprar por día, por 7 días. También podías comprar 4 días de festival o también se podían todos de un día de festival con live and skip us o los normales solo para el de la noche porque había como dos partes de festival. Durante la mañana que era la parte del esquí, el snowboard donde podías aparte durante ese tiempo estar escuchando a los DJs o solo comprar las entradas de la noche que era pues ya el lugar tapado que era donde estaba el main stage. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Tomorrowland Winter, bueno más bien en Alpe de West en estos momentos o Alpe de Hesse como se pronuncia porque la verdad no sé francés y está medio rarito el nombre, pero estamos aquí en estos momentos con una vista espectacular, vean eso, está muy muy bonito. Aquí les voy a unos ratitos. Está un poco complicado para la gente que tal vez no soporta tanto el frío como yo porque hay momentos en los cuales hay mucho viento y se siente bastante fuerte o hay momentos en los cuales Yucatán está al nivel del mar, entonces no tenemos mucha altitud y aquí pues obviamente las montañas, la altitud de ciertos escenarios es bastante fuerte. Justo intenté ir a Top of Mountain y se me bajó la presión. No lo intentan encasar. Entonces depende mucho de qué tanto tú aguantes es como lo vas a pasar en este festival. A este momento seguimos bastante vivos, muy cansadas. Allí intentamos hacer esquí. No salió tan bien, pero no nos caímos tanto. Entonces bueno, estamos disfrutando de la experiencia. Aquí van a poder ver un poquito en el video. Unos aditos tal vez importantes sobre el festival o sobre dinero. No les puedo decir exactamente el costo de absolutamente todo porque depende muchísimo de qué lugar vengas. En mi caso yo dije desde Cancún a París, al aeropuerto de Orly y lo agarré en una oferta bastante buena y agarré en vuelo redondo por $12,000 pesos. Pero ahí depende mucho de dónde salgas, dónde viajes, en qué fecha lo hagas. Yo no lo hice los días del festival. Lo hice un poquito antes para que saliera un poco más económico. Llegué al aeropuerto de Orly, que es un poco más económico todavía que el de Charles. Entonces depende muchísimo. También en mi caso, por ejemplo, como yo venía sola, me daba un poco de miedo perderme. Así que yo mejor compré el shuttle de Tomorrowland que fueron aproximadamente unos $1,800 pesos. No era económico, la verdad. Son ocho horas entre París a llegar al pedijuez. Es bastante, pues un poquito caro. Pero el tipo de transporte que es, porque es un camión y son ocho horas. Es un poco cansado, pero viene con paradas en los baños para poder desayunar y todo. Y la neta, si vienes solo o si no sabes ubicarte muy bien, es tu primera vez por estos lados, te recomiendo un poco este shuttle porque sí es bastante complicado el llegar hasta aquí, ¿no? Porque sí está bastante lejos. De París está lejos, pero está bien bonito. Vean esa vista. Dependiendo de qué tipo de paquete compraras, lo que te costaba, debías encontrar paquetes entre los $10,000 pesos o entre los $35,000 pesos con hospedaje. Entonces todo dependía. Más o menos el de siete días con el ticket de festival y con el lift and ski pass estaban dentro de los $675 euros. Próximamente unos $12,500 pesos mexicanos. También estaba el de cuatro días con lo mismo incluido. A entre los $510 euros. También el de un día $175 euros con ski pass y $110 euros el de un día sin el ski pass. Entonces todo dependía pues cuánto presupuesto querías o el tipo de actividades que querías hacer. Si no eres una persona que quisiera ir a la nieve, pues igual no era algo que te gustara o no algo que tú buscaras, pero todo dependía demasiado lo que tú quisieras hacer. Hay unos ratitos sobre Tomorrowland Winter. ¡Viva esa zona que sería como un cojante! Hay unos ratitos sobre el maíz colegas que quiera actuar, que tiene que白. Hay una persona que cambia en la mente, y ese negocio hará ¡Suscríbete! 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 También tú podías comprar varias cosas como actividades para hacer en la nieve porque se puede hacer también actividades pero todo esto es aparte así que si tú lo querías comprar tenía que ser aparte con un costo adicional iban entre los 30 y los 40 euros cada actividad entonces si dependía mucho de tu presupuesto y lo que quisieras hacer durante pues esta pues gran experiencia más o menos habían las actividades como una montaña rusa en la cual iba sentada durante la nieve era muy pequeña pero bastante divertida también el paseo en el trineo de perros también se podía comprar aparte este gran festival en este año 2024 trajo a grandes DJs como Lost Frequencies, Steve Aoki, Ana, Amine Suwara, Tuika, Subzero Project, Armin Van Buren, Binibici y muchos muchos muy importantes de la industria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 My ancient entertainers, and my queen of fire. Turn up the seat. Turn the seat. También hay actividades ya por Fuera como el helicóptero En el cual eso lo tienes que ver afuera Hay varios tipos de paquetes Dependiendo el presupuesto También hay varios tipos de paquetes Hay paquetes de 8 minutos por 300 euros Para 5 personas También hay de 12 minutos por 425 euros Y también 16 minutos por 550 euros Todos son a base de 5 personas Y pues ahí divides ese precio entre los 5 Y puedes ir a dar tu paseito por helicóptero Bastante bueno, muy recomendado Así que también es una actividad que puedes hacer En Alpe de West Y que es bastante interesante Y te pueden llevar a distintas partes Pero bueno, estas son otras actividades Que puedes hacer en este gran festival Esto es Tomorrowland Winter 2024 Y nos encontramos en uno de los escenarios Se llama Crystal Garden Y en un ratito más Va a estar tocando Matt Y también Vinny Peach Este grande o tan bueno Y también tantricas Cerraron el primer día El Macy's You Y en el cuarto día Van a estar tocando en este escenario Así que vamos a ver Que no se para ¿Qué onda? ¿Quién es algo? ¿Segura? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!